Yo soy Ellen, Ellen Rowe, soy agregada cultural de la Embajada de los Países Bajos, Holanda, y estoy muy feliz de ver tantos, tantas interesadas en conocer otro cine. Y este es el motivo por lo cual, como un grupo de agregados culturales de los países europeos, venimos organizando este Festival de Cine Europeo. Y esto ha originado el plan de traer de Holanda al cineasta Wouter Ferruc. Wouter ya tiene varios años de vivencia en el Perú, vive en Holanda, trabaja en Holanda, pero ha tenido las oportunidades durante su trabajo de filmación de producir esta película muy especial. Cuando estoy hablando de dinero, yo creo que hace unos años después, estoy malo. Da pena de que ya tiene cuatro años y no anda y no habla, no dice ni papá ni mamá. El material que he grabado en todo el mundo, que hemos visto, es de 1999 hasta 2010. Entonces es un material de 11 años. No he hecho al inicio para hacer esta película, pero yo hice proyectos cada año en diferentes partes, en la India, Tanzania, Kenia, Ecuador, Bolivia. Pero en 2008, como he dicho en la introducción, ya decidí que yo quería montar una compilación y hacer un film bien personal. Esas imágenes nos hacen ver en realidad en el mundo en que estamos. Porque a veces nos perjimos tanto en diferentes aspectos, por ejemplo nosotros que estamos estudiando, y muchas veces dejamos de lado lo más importante que es amar. Y amar sin importar qué podamos recibir, sino dar un cariño incondicional a los que nos rodean, a los que más nos necesitan. No tenemos ninguna discapacidad, porque si nos comparamos con aquellas personas que sufren, tal vez aquellas personas que no tienen vista, aquellas personas que no tienen extremidades, o aquellas personas que no pueden levantarse ni siquiera y que están todo el día sentados y postrados en una cama. Pero en historias que yo he visto, aquellas personas que tal vez no tienen brazos, no tienen piernas, pero esas personas no se rinden. Para esas personas no hay límite, porque es cierto. Si nosotros no lo proponemos, podemos lograrlo todo. Solo les quiero decirle, La idea que ustedes lleven a cabo en el futuro, realícenla, pero simplemente con un solo objetivo. Ayuden a lo demás. Es un abrazo. Gracias. Es una posibilidad excelente de presentar mi film, El corazón que ama, para llegar con mi film, que se trata sobre la pobreza y el potencial que cada una persona tiene, rico o pobre, llegar a esas lindas personas jóvenes, para que ellos abran sus ojos si ya no están abiertos, y sus corazones por sus próximos. Mi próximo proyecto, que se llama Who Are We, Quienes Somos, se trata sobre la relación entre el ser humano y la madre tierra. Yo creo que es muy importante ser muy consciente consciente en qué relación estamos viviendo. Hay mucho egoísmo, hay mucho consumismo, y si no pensamos en la madre tierra, realmente estamos perdidos, porque todo está interrelacionado. Yo quiero expresar mis agradecimientos a la Universidad de Ciencias y Humanidades para poder exponer mi película, El amor, el corazón que ama, en este sitio, en esta academia, en Vía El Salvador. Muchas gracias. ¡Gracias!